DJ de música electrónica de baile e influencer de las redes sociales que una vez fue reconocido como el DJ más hermoso de Brasil. Actuó en varios eventos de alto perfil y acumuló más de 750.000 seguidores en Instagram. Bárbara Labres es una DJ muy conocida. Bárbara nació el 14 de marzo de 1994 en Lajeado, Brasil. Bárbara es una de las celebridades famosas y de moda que es popular por ser DJ. A partir de 2018 Bárbara Labres tiene 24 años. Bárbara Labres es miembro de la famosa lista de DJS. Wikifamos People ha clasificado a Bárbara Labres en la lista de celebridades populares. Bárbara Labres también figura en la lista junto con las personas nacidas el 14 de marzo de 1994. Una de las celebridades preciosas que figuran en la lista de DJ. No se sabe mucho sobre los antecedentes educativos y la infancia de Bárbara. Lo actualizaremos pronto. Bárbara Labres. Edad a partir de 2018, 24 años. DJ profesional. Fecha de nacimiento 14 de marzo del 94. Lugar de nacimiento Lajeado, Brasil. Nacionalidad Lajeado. La principal fuente de ingresos de Bárbara es DJ. Actualmente no tenemos suficiente información sobre su familia, relaciones, infancia, etc. Actualizaremos pronto. Valor neto estimado en 2019, $100K, $1M, aprox. Hechos. Bárbara Labres tiene 24 años. A partir de 2018. El cumpleaños de Bárbara es el 14 de marzo de 1994. Signo del Zodíaco, Pisces. Bárbara Labres es una famosa DJ. Nació el 14 de marzo de 1994 y su lugar de nacimiento es lajeado, Brasil. Bárbara también es conocida como DJ de música electrónica de baile e influencer de las redes sociales que una vez fue reconocida como la DJ más bella de Brasil. Actuó en varios eventos de alto perfil y acumuló más de 750.000 seguidores en Instagram. Bárbara es originaria de Brasil. Posó para una foto con el actor de televisión Felipe Tito en el 2017. Gracias. 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 Gracias.